Atentos al primer fichaje del Real Sporting de Gijón, Rubén Ñañez, portero. 29 años, gran experiencia en primera y en segunda. Real Madrid-Castilla, Real Madrid-C, dos temporadas en la primera plantilla del Real Madrid, Cádiz, Getafe, Huesca y Málaga. Y bueno, comienza andadura el Real Sporting. Después de la salida de Mariño, buen fichaje para el Sporting.